Expo Taller Dialogamos y saludamos con el director de la institución, el profesor Miguel Vela Miguelito, un gusto saludarte luego de un tiempo prolongado Pero qué mejor ocasión para dar a conocer las importantes novedades ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Dani, bueno, buenos días a todo tu público, a toda la audiencia Y bueno, la verdad que creo que en marzo habías... Claro, en el inicio del año educativo, también en tus funciones a cargo de la institución Y bueno, ahora retomamos la charla Bueno, la verdad que muy contento de cómo estamos culminando Un año súper productivo y lo vamos a culminar, si todo va bien, con el evento El City 8 de noviembre Así que realmente muy contentos Claro Si nos remontamos a aquella entrevista en marzo, como dijiste Anticipaste, ya dejaste entrever que uno de los proyectos o de las intenciones que tenías Era precisamente poder encaminar una expo sobre fin de año Y bueno, el sueño, el anhelo se ve cristalizado Sí, sí, igual, sí, tranquilo En principio es el festejo del Día de la Educación Técnica el 15 de noviembre Y siempre el festejo es en esa semana, digamos Con todo lo que tiene que ver con la fecha en sí Nos adelantamos un poquito, 7 y 8 de noviembre Fue lo que le presentamos a la planificación a la supervisora de nivel Entendiendo que estamos muy sobre el final de fechas y demás De cierre de notas, entonces por ahí adelantábamos un poquito el evento Para, bueno, poder tener algún margen de comodidad Sobre la segunda o tercera semana de noviembre Por eso es que es 7 y 8 de noviembre Pero el Día de la Educación Técnica es el 15 de noviembre Todos los colegios técnicos, entendemos, se celebra ese día Y bueno, todos los colegios lo celebran de alguna manera en especial Nosotros entendemos que vamos a hacerlo con una gran muestra institucional Que eso es lo que estamos muy contentos Porque toda la institución, desde los auxiliares de servicio hasta los directivos Los docentes y obviamente nuestros estudiantes Van a estar abocados esos dos días en esos horarios A todo lo que tiene que ver con la muestra institucional Claro, no, precisamente en relación a lo que menciona Miguelito Consultarte cómo ha sido la participación, el entusiasmo de los alumnos Que en definitiva van a mostrar los trabajos que hicieron a lo largo del año Bien lo digo, ¿no? Sí, sí, porque no solamente es la muestra del sector productivo En este caso de los talleres, de todo lo que tiene que ver con las producciones En sí de los talleres y los trabajos y proyectos Sino también con todo lo que tiene que ver en el sector aula Con todas las áreas, es decir, el área de lenguajes El área de electrónica, el área de matemática e informática En el área de sociales, así que realmente todos involucrados Y todos con su espacio para abrir a la ciudadanía de Zapala La posibilidad de que puedan conocer nuestro colegio Y conocer lo que hicimos en el 2024 Es decir, conocer lo que hemos hecho en este periodo lectivo Claro, te pregunto desde el desconocimiento Y para orientar a la audiencia ¿Es la primera vez que se hace una muestra de estas características en la institución? No, no, la muestra ya se viene haciendo todos los años Por ahí no recuerdo bien si se hizo de esta forma Porque esta tiene otra impronta Claro, sí, sí Todo el sector aulas ocupado Todo el Zoom con espectáculos ocupados Todos los talleres con la parte productiva ocupada El patio exterior con espectáculos y escenario Así que es como un gran evento Que involucraba, bueno, como bien dije hace un momento A toda la institución en general Desde el principio a fin, completa Involucrada en esos horarios Y a disposición desde la muestra en sí Para toda la ciudadanía Para toda la comunidad No, es válida la aclaración Miguelito, bueno Ya mencionaste los días Queda una semanita De intenso trabajo Quienes deseen visitar, acceder, recorrer Tiene un costo en la entrada Podemos decirlo Sí, sí, sí Los menores de 10 años no pagan Los estudiantes del colegio tampoco Y bueno, el costo es mínimo Si son 500 pesos la entrada Porque colaboración con el colegio Y van a participar de sorteos Los profes de taller Han diseñado, ya tienen diseñado Y van a sortear un chuleco como primer premio Una parrilla con un bracero El segundo premio Y un kit de accesorios para parrilla Para el tercer premio Y todo eso se va a hacer el día viernes Y bueno, tenemos que hacer una manera De incentivar también al espectador Y que pueda tener son lindos premios Se va a hacer acá en el colegio Lo hacen los chicos Así que la verdad está bueno Vamos a tener un buffet hermoso También que lo van a estar atendiendo Los auxiliares del servicio Así que por eso digo que estamos Muy entusiasmados y contentos Porque toda la institución Todo el staff de recursos humanos Toda la plantilla de la secretaría Toda la escuela en sí Está pendiente y va a trabajar en el colegio Para festejar todo nuestro año productivo Este 2024 Claro, muy bien, felicitaciones Reiteramos los días, Miguel 7 y 8 de noviembre la semana que viene De 17 a 22 Bueno, en breve vamos a publicar La grilla del espectáculo Para que la gente sepa también Y pueda venir a verlo Así que la verdad que bueno Ahí estamos, contentos Muy bien, muy bien Bueno, como medio de prensa Seguramente estaremos visitando Y también estamos difundiendo La placa, el afiche Como se dice que nos enviaron Para que se entere toda la comunidad Miguel, no te saco más tiempo Pero permitime dos consultas Cuando hicimos la entrevista en marzo Bueno, después vino el paro Del gremio docente Extenso paro Que indudablemente Perjudicó los tiempos En este balance final Ya comenzando noviembre Te consulto desde el desconocimiento ¿Se pudieron recuperar Contenidos El terreno que se perdió en su momento? Recuperar contenidos es complejo Si no se genera el tiempo oportuno Es complejo recuperar contenidos Sí, puedo decirle que Lo único que hemos tenido Es la interrupción del paro docente En el último tiempo En el último mes En el de agosto Sobre todo Comenzó a reducirse cada vez más Fue como un bermando Y ahí bueno Ya como que empezó Desde yo diría Mediados de agosto Más o menos Empezó la continuidad Y ahí se empezó a notar Cuando ya hay continuidad Es Digamos El vínculo pedagógico Es mucho más rápido Y bueno Todos estos cambios Con el nuevo diseño curricular También Son todos procesos Que llevan sus tiempos Seguramente Así que Pero Lo positivo es que Ni bien Después de mediados de agosto Empezamos No paramos más No se paró de ninguna forma La escuela funciona muy bien El edificio está muy bien Entonces No tuvimos ninguna interrupción De otro tipo Viste No tuvimos que superar Las actividades Por ninguna situación externa Así que bueno En ese En ese tándem Entendemos que El día a día Ha sido Ha sido productivo Y bueno La sociedad Cuando nos visite La semana que viene Va a ver Lo que hemos hecho En el 2024 Se tendrá la posibilidad De ver Lo que hemos realizado Lo que somos Como institución Lo que somos Como colegio Y que es lo que Ofrecemos a la comunidad educativa Y a toda la ciudad Muy bien Muy bien Clarísimo Miguel Últimas dos consultas Permitirme ¿Cuál es la matrícula actual Que cuenta Leted 15? 679 estudiantes Impresionante El número Es un lindo Es un lindo número Es un lindo número Sí, sí, sí Bueno Pero Siempre digo Que los colegios O sea Una institución Se puede llegar A nutrir De la matrícula En función Del edificio Que tiene En función Del recurso humano Que tiene En función De la tecnología De los recursos materiales Siempre va todo De la mano Para que pueda ser Eficiente Y eficiente Una organización Y un colegio Hoy Si vos me preguntás Un colegio ¿Cuánto debería tener En función? Yo creo que los colegios Más de 800 estudiantes Ya es Demasiado Se complica Sí, sí Ya no hay estructura Jerárquica Que pueda Sostener Más de 800 estudiantes Es muy complejo Pero complejo Por la complejidad social Que hay Entonces Hay tantas Tantas cosas Que suceden En la sociedad Que la escuela Si no tiene Todo esto Que te mencioné Hay que equilibrar La balanza La balanza Si no tiene Todo esto que mencioné Es muy complejo Miguelito ¿Y cuántos nuevos Egresados Aproximadamente Tendrá la institución? Este 2024 Vamos a tener 81 nuevos Técnicos Electrónicos Mirá vos Si culminan Sus estudios Digamos Si aprueban Todas las materias Y más 81 nuevos Técnicos Electrónicos ¿Ya tienen definido El día del acto Final Todo eso? Sí El 29 de noviembre Va a ser el acto De primero a quinto año Aquí en el colegio Y el 13 de diciembre Es el acto de colación En el Cine Teatro Municipal Muy bien Muy bien Estamos dando Ese anticipo Y bueno Y la última pregunta Está referida O relacionada A un tema recurrente De los últimos años Que son Las inscripciones Para el 2025 ¿Cómo está el tema? Bueno Se agotó rapidísimo Sí Llegamos a la cuarta A la cuarta Prioridad De escuelas derivantes Y del radio Este De escolar Así que Sí se agotó enseguida Y bueno Estamos en Ya en la etapa De poder Conseguir toda la información De los ingresantes Así que bueno Bien Estamos contentos Porque Entendemos De que No vamos a tener Ningún sobresalto En cuanto a Una sobredemanda O Una sobreexigencia Que nos incomode En cuanto a la parte Divis Así que Entendemos De que vamos a tener Un buen inicio Del 2025 Y sobre todo Que Si no hay Interrupciones Si no tenemos Ningún inconveniente Este Ya sea Institucional O gremial Que entendemos De que no Somos optimistas De que el 2025 Vamos a Iniciar Muy bien Muy bien Gracias por estos minutos Nos Estaremos viendo La próxima semana En el Inicio de la muestra Y bueno Lo mejor para vos Y para todo el equipo Que te acompaña Dani Bueno Agradecido Como siempre que estés En todos los años Que nos conocemos Ya lo sabés Y después Esperarte La semana que viene Que puedas estar con nosotros Nos acompañes Y bueno Invitar a toda la ciudadanía De Zapala Que pueda Venir a visitarnos Y a mostrarle Nuestro colegio A todo Zapala Muchas gracias